¡Suscríbete! Te cuento que como noticia importante Para confirmar por acá Rapidito, me llegó la carta de invitación De Estados Unidos para el 10 de agosto Para ese gran desfile El ciclón de la salsa va a estar presente Gracias al señor Diego Muñoz, presidente de la Cámara de Comercio Ecuatorial en New Jersey Vamos a estar por allá nosotros entregando toda la salsa El gran mariscal Adolfo Ibar ¡Maravilloso! Un aplauso por eso Va con todo ese calorcito ecuatorial Para allá de nuestros compatriotas Vamos a ponerle rico también Vamos a vacilar la vida ahorita Vamos a vacilar la doctor ecuatorial Vacila tu vida, ponte a gozar Que la vida es una y en un sopló se va Vacila tu vida, ponte a gozar Que la vida es una y en un sopló se va Suma tus alegrías y resta el dolor Divide la tristeza y multiplica el amor Olvídate de las penas, ponte a gozar Porque tras de la tormenta verás salir el sol Vacila tu vida, ponte a gozar Vacila tu vida, ponte a gozar Que la vida es una y en un sopló se va Baila, baila, canta y sonríe Baila, canta y sonríe, dale ritmo al corazón Bójate de la angustia, busca la paz interior Bloquea la mala vibra, ríete del mal humor La vida es algarabía y hay que vivirla hoy La vida es algarabía y hay que vivirla hoy So Here we go Vacila tu vida, ponte a gozar Pisa dentro del corazón Vacila tu vida, suma tus alegrías Que así se vive mejor Vacila tu vida, ríe, canta, baila Y ponte a gozar Vacila tu vida, que tras los problemas Que pronto se arreglarán Vacila tu vida, disfruta de la de verdad Vacila tu vida, porque la vida es una Y en un sopló se va Vamos mi gente Solo se vive una vez Tu ve Oye Lenny Y nunca dejes de soñar Todos tus sueños pueden ser realidad Con actitud positiva Todo lo malo quedó atrás Todo lo malo, lo negativo se va Y Dios te trae felicidad Si una de bendiciones del cielo te caerá Todo lo malo quedó atrás Pa' delante, echa pa' delante Y no mires cuando No tengo tantos llegar Все te trae felicidad ¡No tímido! ¡No tímido! ¡No tímido! Gracias por ver el video